Para nuestro querido Carlos Castellano Ay si me vas a brindar amor dame lo completo No me vengas con mi gajita de sentimiento Ay si me vas a brindar amor dame lo completo No me vengas con mi gajita de sentimiento Sé que me tienes amor que me estás guardando pa' mí Estoy esperando la ocasión pa' serme el hombre más feliz Yo pienso que no quieres nada porque te pido y no me das Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' na' Para el gran Luis Alfredo Sierra Y el gran pueblo, y el grito, y el coño No me vengas con mi gajita de sentimiento Y la mujer que no da na' entonces no sirve pa' na' Música Si me vas a brindar amor dámelo enseguida No te voy a estar esperando toda la vida Música Yo no niego que tú me tienes enamorado Pelazo de abrazos y besos a los pelados Música Dice que me tienes amor que lo estás guardando pa' mi Te estoy esperando la ocasión pa' ser el hombre más feliz Yo pienso que no tienes na' Porque te pido y no me das Y la mujer que no da na' Entonces no sirve pa' na' na' Y la mujer que no da na' Entonces no sirve pa' na' Pero, pero a mi me dieron ¿Cierto? Música 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 Música